...casullas y unas estolas de los sacerdotes, pues como un significado especial para España, porque nos comentabas, José Luis, que vienen directamente de Ponferrada, de donde pues tienen mucho vínculo también obispos que se encuentran ahora mismo prestando su servicio en Marruecos, como Monseñor Agrelo, que fue párroco en el Vierto, o como el Padre Franciscano, que se encuentra detrás de la organización de esta celebración y que ha tenido pues también una cercanía a Ponferrada. Gracias.